Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de Beto el futbolero ya que por motivos de salud no puede hablar lo haré yo solo para informarles que Maidana ya es nuevo refuerzo del cuadro choricero el cual llega procedente de River Plate con el cual fue multicampeón de la Libertadores con un balos de 350 millones de dólares con esto Toluca suma su quinto refuerzo mucho éxito Maidana y bienvenido a México y ustedes no olviden suscribirse darle like y compartirlo gracias. Gracias.